Muy bonita la grada, miren que bello han dejado jardines. Gracias por ver el video. Estamos detrás de la puerta del diablo, miren que belleza. Miren que belleza, miren que belleza. Miren que belleza. Miren que belleza, miren, un bonito panorama para todos, muy bello. Miren, miren ese árbol, todas esas son las raíces de ese árbol, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m Venga, venga. ¿Estás miedo? No. Viene abajo, mire. Vienen la gente. Vienen estos. Vienen que bello. Hay una frescura bien rica. Vienen que bello. Viene que bello. La ciudad de Guadalajara hay una brisa rica, rica, rica hay una brisa bien rica bien bello que lindo, que belleza bien bello